Santo y bendito nombre, mira Padre amado, ahí viene la gente, traigo, le dimos cuela de amor, sin ningún trombiezo Jesús, gracias te damos Padre amado, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te cantaremos almas, te damos gloria y la honra Señor, oh libro que los hayas salvadas almas, que esta noche se haga la piel, que esta enferma, que salga libre de todo para ella, rompe las caderas, liberte el cautivo Señor, oh que estaba, que sea la gloria, esta noche bendito en tu gloria, Jesús, te necesitamos Padre amado, eres digno de adoración y alabanza, gracias Señor, gracias por permitirme esta noche venir a adorarte, gracias por el trabajo, por la vida y el trabajo y la fuerza que nos da para cumplir con nuestras responsabilidades, digno de adoración y alabanza, gracias por el aire, por la vida, por el trabajo, oh ayuda a nosotros a este fiel Padre, dirige nuestros pasos, oh oh límite del aire, salva la plaza que esta noche que se encuentra, adorado, oh su bello esperanza, oh alabanza de nuestro Dios, gracias, gracias de su luz, te adoramos, te bendecimos, hoy glorificamos, la gloria y la honra es tuya Señor, oh todo lo que se haga aquí es para tu flora, tu honra, no para nosotros Señor, para ti, en el nombre de Jesucristo, yours, gracias contigo, gracias Señor, gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia, gracias Jesús, Señor, gracias en el devocional hermana, Dios, en el nombre de Jezus, en el nombre de Jezus, la veo acá, gloria con usted, gloria con usted, un. ¡Gracias! 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 Hoy en mi bebé he cumplido, hoy en mi bebé he cumplido, hoy en mi bebé he preparado. Y a su nombre, y a la hora de Cristo, para mí, es un deber estar en la presencia de Dios. Es un honor para mí, bendito el culto a Jehová de Lucha. Que ha ido el vivir para Dios, hermano de Jesús, aleluya. Antes de hacer el segundo, por favor, hermano, hay mucha gente aquí que tiene necesidad de Dios. Vamos a pedir al Señor que trate con toda esa vida que está enatada para que el Señor lo liberte. Y lo traiga para que te diera liberación y transformación en esta vida. Señor, que adoramos, te bendecimos, Dios mío. Lo invitamos a tu nombre, venimos delante de tu presencia, Dios mío. Presentándote esta vida que está sin ti, sin esperanza ya fuera. Que estén impulsando conmérselo de pecados, de justicia y de juicio. Y se trata con Dios, Señor. Que decima liberación y transformación, Dios mío, para tu gloria y tu obra. Amén. Y a su nombre. Hermano, y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Nosotros tenemos a los hombres de esta congregación que decimos siente gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Tenemos que estimularnos unos a los hombres, hermano. Síganme. A la una, a la dos y a la tres. ¡Gloria a Dios! 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 Y uno solo, un solo Dios, un solo Señor, que ha nacido a mí. Y uno solo, un solo paulito, que es para mí. Y el de él, el de un morador, un solo Dios, me grito, un solo Señor, y uno solo, un solo Dios, me grito, un solo Dios, me grito, un solo Dios, y uno solo Dios, un solo Señor, que ha nacido a mí, un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios, me grito, un solo Dios, me grito, un solo Dios, y uno solo Dios, un solo Dios, un solo Dios, me grito, un solo Dios, ¡Vamos, dame la libertad! ¡Vamos! 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 ¡82! Glorie a Dios. ¡Aleluya! ¡Moderoso Jesús! Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, ... del Espíritu Santo. ¡Amen! ¡Amén! ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! ¡Anhela mi alma y aún valientemente desea los padres de Jehová! ¡Mi corazón y mi carne más para el Dios vivo! ¡Aún el gorrión haya casa y la mi bolotrina ha ido para sí, donde ponga sus polluelos! ¡Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío! ¡Bienaventurado a los que habitan en tu casa, perfectamente te alabarán! ¡Bienaventurado, bienaventurado al hombre que tiene en ti confianza, en cuyo corazón están tus caminos! ¡Atravesando el valle de lágrimas, lo cual en fuente cuando la lluvia entienda los estanques! ¡Irán de poder, poder! ¡Verán a Dios en sí, hombre! ¡Gehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Japón! ¡Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ejido! ¡Porque es mejor es un día en tus años que mil fuera de ellos! ¡Escogería antes estar en la puerta de la casa de Dios, que habita en las moradas de maldad! ¡Porque el sol y escudo es Jehová de Dios, gracia y gloria dará a Jehová! ¡No quitará el miedo a los que andan en la integridad! ¡Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre en que en ti confía! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Porque es esta hora que nos estamos en la puerta de la sonrisa, Padre Shania! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria y canto de alabanza! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 ¡O.epelo a Dios! y adoramos rey